Y ahora si, vamonos a bailar, con el camaleón tropical, y las botellitas de mezcal Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento ay diosito santo Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento ay diosito santo Ay, osito santo, ya no sé qué hacer Ay, osito santo, ya no sé qué hacer No le daña de tomar, no le daña de tomar No le daña de tomar más copitas de mezcal No le daña de tomar, no le daña de tomar No le daña de tomar más copitas de mezcal Y así, así, así ¡Gósalo, chapar! Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo Esto ya no aguanto Miren cómo agarran la botella, en una gota Queda en ella, y osito santo Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo Esto ya no aguanto Tienen cómo agarran la botella, en una gota Queda en ella, ay, osito santo Ay, osito santo Ya no sé qué hacer Ay, osito santo Ya no sé qué hacer No le daña de tomar, no le daña de tomar No le daña de tomar más copitas de mezcal No le daña de tomar No le daña de tomar más copitas de mezcal Y ya no le daña de tomar Que ya anda hasta atrás, mi compadre ¡Hurra! ¡Hurra! No le daña de tomar más copitas de mezcal No le daña de tomar más copitas de mezcal